de la presidencia. Generar dos millones de puestos de empleo en cuatro años. Esa fue la promesa antes de llegar a la presidencia. Luego la cifra se quedó en un millón de empleos. Pero ¿cómo va la emisión del gobierno de Guillermo Lazo? Las autoridades sostienen que han creado 350 mil empleos. Las evidencias, Dayana, dicen lo contrario. El Seguro Social ha manifestado que los empleos creados y registrados de acuerdo a la seguridad social son no más de 85 mil. Es una verdad a medias, una verdad con letras pequeñas, dice Natalie Pernet. Más de la mitad de las personas están en subempleo, en empleo informal o con empleo no remunerado. Aunque la cifra de empleo de marzo, 4.9%, marca un ligero incremento a la de febrero que se ubicó en 4.3%, el aumento del empleo adecuado es casi imperceptible. Seis millones de los 8 millones que es la población económicamente activa, están trabajando en la economía informal. Jugar un poco a la gallinita ciega, porque decir yo trabajo no significa precisamente que yo tengo bonificaciones, que yo tengo seguridad social. Decir yo me gano el pan es evidentemente un tema de subsistencia. Y la situación es mucho más fuerte en el sector agrícola. Vamos a tener una política agropecuaria en este nuevo año de gobierno. Ambas traen a la discusión la inequitativa reactivación que está impulsando el gobierno, aseguran. Pues si bien se está encargando de la macroeconomía, el descuido de la economía interna hace que los hogares tengan menos ingresos, por ende, menos capacidad de gasto, y esto detiene la reactivación. Igual, menos contrataciones. De poder generar realmente un movimiento en la economía que se traduzca a que exista circulante en las familias ecuatorianas. Es como el tiempo avanza para Guillermo Lazo y su promesa de generación de oportunidades sigue latente, con cifras presentadas como positivas para empleo, pero para empleo precario. Dayana Monroy, 24 Horas.